Bienvenido a tu nueva clase virtual Importancia del material didáctico ¿Por qué hablamos siempre de la importancia del material didáctico? Cuando hablamos de material didáctico, les comentaba yo en clases presenciales y anteriores Es una herramienta muy útil, la cual nos va a servir siempre para poder facilitar el proceso de aprendizaje del niño Bienvenidas, mantengan activa su cámara, habilite su micrófono solo cuando desee hablar, participa Responda de forma respetuosa a la hora que se le indique Responda brevemente a lo que se le pida y toma nota durante la clase ¿Por qué decimos que el material didáctico es una herramienta? Los materiales didácticos son una herramienta más importante en el trabajo que hace el docente Y al orientar al niño al crear sus propios conocimientos Por ejemplo, cuando tenemos una clase muy bien ambientada, muy bonita ¿Qué le va a inspirar eso al niño? A quedarse Incluso usted tiene que tener la iniciativa para poder decir Bueno, pues yo voy a donar muy bien mi aula Porque yo quiero que mis niños se queden Porque ellos muchas veces buscan el ambiente Para poderse asociar a lo que están viviendo en casa Quizá en casa los papás le tienen decorado el cuarto Y les digo, hasta la sala, el comedor, la cocina Pero entonces nosotros tenemos que hacer un ambiente llamativo para que ellos puedan quedarse Según Piaget, confirmó que los niños son curiosos por naturaleza Y constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea ¿Por qué dice Piaget que ellos se esfuerzan por conocer o por comprender el mundo que nos rodea? ¿Para qué? Para motivar la curiosidad y despertar el interés necesario en cada uno de los niños Así también, él manifestaba que las experiencias de los estudiantes son generales Son situaciones en vivencias que día a día van despertando la curiosidad y la creatividad Así también la innovación y la experimentación, no solamente en el niño, sino también en el docente ¿Qué quiere decir cuando yo llevo un material didáctico a mi clase? Que entonces el niño va a poder manipularlo, va a poder aprender de una mejor manera Aquí tenemos una clasificación de los materiales didácticos Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en el salón de clases Como fuera de ella Debido a la accesibilidad y la convivencia Pueden adaptarse en una amplia variedad de los enfoques objetivos de la enseñanza Dependiendo del tipo de material didáctico que se utilice Aquí no nos quiere decir que nosotros estamos destinadas a utilizar todos los días un mismo material didáctico Al contrario, nosotros tenemos la disposición completa Y pues también tenemos ahí sí que la entera capacidad se puede decir de parte de nosotros Del material que nosotros querramos utilizar Ya les digo, todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno es material Material didáctico Tenemos roditos de papel, tenemos un frasquito, tenemos una loción Tenemos una caja, puede ser una cajita hasta de fósforo Lo que nosotros podemos ir utilizando día con día a través del material didáctico Dentro de la clasificación del material didáctico Tenemos materiales impresos, gráficos, mixtos, auditivos Y materiales impresos, vuelvo a recalcar aquí otra vez ¿Por qué tenemos esta serie de materiales didácticos que podemos utilizar dentro de una clase? Los materiales impresos, yo no comparto tanto el material impreso Y se lo he dicho Porque usted ya sabe técnicas, usted sabe dibujar, usted sabe pintar Y no es lo correcto que nosotros estemos imprimiendo y imprimiendo Porque sí, si nosotros tenemos el acceso y tenemos la posibilidad de dibujarlos Porque mucho mejor Además, el material impreso es muy bueno, no voy a decir que sea malo Pero da mucho de qué desear de nosotros, de qué hablar acerca de nosotros Cuando nosotros nos esforzamos por hacer un material didáctico Quiere decir que al niño le va a encantar mucho más Materiales gráficos Cuando hablamos de materiales gráficos Queremos decir de todo lo que esté animado Queremos decir Que le digo Si usted hoy va a tener una clase acerca de los animales Pues entonces todo va a ir graficado acerca de los animales Tenemos los materiales mixtos Cuando hablamos de estos materiales mixtos Quiere decir que usted va a utilizar gráficos, no gráficos Que se puedan ver Que no se pueda Y además que solamente se puedan observar Y también palpables Porque hay material didáctico que el niño puede ver a simple vista Pero muchas veces no va a poder palpar Porque quizá usted lo lleve de una manera así No lo toque mi hijo porque esto es muy delicado Por ejemplo Cuando hablamos de estos mixtos Podemos llevar, qué les digo Ya les decía gráficos, no gráficos Podemos llevar algún zapato, alguna calceta Podemos llevar alguna pelota Porque estos ya van mixtos Ahí sí que, como la misma palabra lo dice Todos van intercalados Material auditivo es muy importante Está dentro del material didáctico, sí Una grabadora Oye, qué le digo Una bocina Un teléfono Algo con que el niño pueda utilizar Para que ellos puedan comprender mejor el tema Por ejemplo Entonces vamos a dar una clase de la consonante L M o L O la vocal O Podemos llevar una grabadora Podemos ponerlos a cantar Podemos ponerlos a bailar Y así al niño se le va a quedar mejor Aquí también quiero resaltar los materiales audiovisuales Usted también puede llevar videos Puede llevar una computadora Si en dado caso en la escuela se le lo permite Si no, pues también no podemos esforzarnos Esforzarnos El material didáctico aéreo Y para esto voy a necesitar de su apoyo Voy a preguntarles a una por una Así como las tengo aquí A ver De hora Para ustedes, ¿qué es aéreo? ¿Qué se le viene cuando? A la mente cuando hablamos de la palabra aéreo Bueno, ¿qué está en el aire? Muy bien Ángela ¿Qué es un adorno aéreo entonces? Es un adorno colgante Como los que se ponen en el techo Muy bien Yulisa Según los bloques de aprendizaje ¿Cómo podríamos relacionar el adorno aéreo? Este Tal vez este Que En hacer este Mural Así como el que nosotros hicimos en la primera unidad Y que vaya así como que puesto O sujetado del techo Si se puede decir así Muy bien Belinda ¿Cuáles son los bloques de aprendizaje? Belinda ¿Estará por ahí Belinda? Belinda ¿Cuáles son los bloques de aprendizaje? Bueno Vamos a dejarle su pregunta Hazel ¿Colores correspondientes a los bloques de aprendizaje? Está Buenos días Buenos días mamita Los colores Celeste Rosado Naranja Y verde Muy bien Gracias Bueno pues Vamos a dejarle ahí su pregunta Belinda Que la pueda conectar Bueno Tenemos los colores ¿Cómo relacionamos cada uno de los bloques? Como ustedes ya lo han dicho Bueno pues esta clase va a ser muy fácil Y se las estoy dando con tiempo Para que Después no tengamos inconvenientes Nos estamos adelantando un poquito Porque como bien ustedes saben En material didáctico Estamos viendo lo que son rincones Ya vamos a pasar a otra parte Porque es tan esencial para mí Que ustedes aprendan Que es un rincón de aprendizaje ¿Cómo se utiliza? ¿En dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque muchas veces Cuando nos vamos a la práctica Bueno y nos dicen Le toca ambientar El rincón de ciencia El rincón de arte Y ustedes no saben Ni qué es lo que lleva El rincón de ciencia o arte Entonces es tan esencial Aprender cada uno Los rincones Y así mismo ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo se utilizan? ¿En qué momento? Y también nosotros tenemos Actividades dirigidas Y podemos involucrar Los que son rincones De aprendizaje Entonces Estamos aquí Con el material didáctico Aéreo Les decía Que corresponde Como ustedes ya lo han dicho Es algo colgante Es algo que va en el techo Es algo que va Ahí sí que como ustedes Puedan llamarlo En el cielo Ahorita vamos a A ver algunos ejemplos Estos son ejemplos Lo que yo quiero Es de que nosotros Relacionemos Por ejemplo Entre los cuatro bloques Cuatro bloques que tenemos Está conociéndonos Tejiendo relación Perdón Construyendo nuestra convivencia Tejiendo relaciones Y sembrando el futuro Entonces Como ustedes bien Ya saben los colores De esos temas ¿Cómo vamos nosotros A poder Ambientar el aula A realizar nuestro adorno aéreo Conforme a los bloques? Por ejemplo Si conociéndonos Que ya lo habíamos hablado Conociéndonos Se trata Acerca de todo Lo que nos va diciendo La escuela Este bloque Es acerca de conocer La escuela Entonces Yo bien podría hacer Un adorno de lápices Un adorno de borradores De mochilas Asociado al tema Porque no me va a poner Usted Bien Yo les coloqué Estos abanicos aquí También podrían ir Intercalados Podrían ir Algunos Algunas mochilitas Con unos lápices O el mismo De Ahí mismo Dentro de este abanico Que les muestro Podría ir pegado Un lapicito Un borrador Una regla Algo que se asocia Al bloque Tenemos El siguiente bloque Que Ya nos habla Acerca de los Animales Entonces Nosotros Podríamos hacer Estos pececitos Estos están Muy prácticos Y muy fáciles Ya No les digo Que los vayan a hacer Sino al contrario Usted es muy creativa Tiene muchas ideas Y podría Hacer Otro tipo De manera Que se va A ver Vamos a pedirle A Belinda Que pueda Apagar su micrófono Como ya les digo Vamos a ir asociando Entonces A cada bloque Le vamos a ir asociando Lo que son El adorno aéreo ¿Para qué? Para que vaya mejor relacionado Yo soy una de que Cuando he trabajado En el nivel De educación Preprimaria He asociado todo Y dirán que los niños Con una cosa tan sencilla Ellos dicen Guau Qué bonito Si me quedo Y hasta les llama la atención Ayudarlo a uno A poner ese adorno Porque de repente Usted todavía está Arreglando Unos últimos detalles Pues a ellos Todo lo que sea Ojitos Todo lo que tenga Colores Les va a llamar Mucho la atención Y les va a encantar Tenemos también Este de mariposas Este ejemplo También está muy bonito Y está muy práctico Podríamos hacerlo Con papel de china Con papel crepe Y de ese mismo Papel crepe O papel de china Salen un montón De tiras Un sinfín De lo que usted Quiera hacer Entonces Podemos adaptar También el material No es necesario Que usted vaya a ir A decir Bueno pues todo Va a ser con hojas iris No Sino al contrario Si tenemos hojas recicladas Tenemos el de china Que no nos sirva Podemos hacer Estas maripositas Que son muy bonitas También tenemos que ver En el adorno aéreo Acerca de La asociación De lo que son Las actividades Que se van presentando Dentro de Las actividades Extracurriculares Que tengamos Dentro del ciclo escolar Por ejemplo El día del cariño Estos corazoncitos Se asociarían bien Para lo que es El día del cariño Porque Que con ellos También se les tiene Que motivar Se les tiene Que enseñar Que es el día De la amistad Que es el día En el cual Todos tenemos que No es el único día ¿Verdad? Sino tenemos que Ver La manera Cómo poder Inculcarles en ellos Que estas fechas Son realmente Relevantes Y son importantes Para el proceso educativo Este es otro ejemplo Muy bonito Tenemos estos heladitos Señor ¿Y en esto En qué se podría asociar? Bueno Tenemos el otro bloque Que nos habla acerca De la familia Pues también Podríamos hacer dibujos De la familia De mamá De papá Y podríamos hacer ¿Qué les digo? Estos heladitos Son muy bonitos Hay muchas ideas ¿Cómo hacer adornos ¿Cómo hacer adornos aéreo? Porque yo quisiera ver ¿Qué hay adentro? Si eso me identifica La puerta Entonces yo quiero Yo Si En instinto O como niña O como docente Yo quisiera ver ¿Qué más hay adentro? Porque si una puerta Está muy bien decorada Dice mucho De la clase Imagínense que todos los niños Quieren ir a meterse De su clase Por una puerta Por la decoración De su puerta Esto también es muy importante Por ejemplo Tenemos también Unos barquitos de papel Es tan simple Poder hacer barquitos de papel Solo es doblar Y para eso Los voy a invitar A que tomen Una hojita de su cuaderno Ahorita Ahí donde están Si no la tienen Vamos a darles un minuto Para que puedan buscar Para que puedan buscar Su hojita de papel Y juntas Vamos a ir haciendo Un barquito ¿Por qué les digo yo esto? Hay niñas Que no pueden hacer Barquitos de papel Vamos a ver Cuando ya tengan Su hojita Me dicen ya Activan su micrófono O me muestran Su hojita de papel Muy bien Gracias Débora No la vamos a poder Observar también Pero Si vamos a tener ahí Su visto bueno Muy bien Ya tienen su hojita de papel Yo ya tengo Mi hojita de papel Entonces ahorita vamos Muy bien Gracias Yulisa Ahorita vamos a ver Qué tan fácil Podríamos nosotros hacer Y miren Hay hojitas decoradas Acá con barquitos de papel Podemos hacer nuestro ¿No es? Entonces procedamos A hacer nuestro barquito De papel La primera que lo tenga La primera que lo tenga Me dice Y vamos a ver Qué tal le quedó Su barquito de papel Esto lo enseñan En parvulito Vamos a hacer nuestro barquito Vamos a hacer nuestro barquito De papel No crean de que Yo soy una experta Haciendo barquitos de papel Porque Porque La carrera me obligó A poder hacer barquitos de papel Yo no fui a parvulos Pero sí soy maestra de parvulos Por eso tengo que saber Cómo hacer un barquito de papel Cuando ya lo tengan ahí Me lo muestran Vamos a ver Quienes Van a ser las primeras En mostrarme Su barquito de papel Entonces A mí aquí Me dio Me salió mi barquito de papel Porque Ya tienen ahí Su barquito de papel Me lo enseñan Miren Aquí está Mi barquito de papel Me tomó Un minuto Sin mucho Vamos a ver Quien más ya lo tiene Quien más ya tiene Su barquito de papel Muy bien Yulisa Muy bien ¿Alguien más tiene ya Su barquito de papel? Son muy fáciles Y prácticos De hacer Yo les digo Miren Este es un ejemplo Muy bonito Les coloqué Esta idea Porque Son tan creativas Las ideas Y Son muchas Las maneras En las cuales Nosotros podemos hacer Un adorno aéreo Y tan fácil Y tan fácil Entonces Vamos a Vamos a A ver aquí Una vez más Vamos a retroalimentar Esta es imagen Bueno Tenemos el abanico Que es muy fácil de hacer Con papel Con papel de china Papel crepe Papel lustre Todos los materiales Que usted tenga Son convenientes Para hacer Este tipo de material Tenemos aquí Los pececitos Tenemos las maripositas Los corazones Tenemos los heladitos Que estos están muy bonitos Tenemos la decoración De puerta Pero ahorita Por el momento Mural Puerta y letras Las vamos a dejar Para otra siguiente oportunidad Quise mostrarles esto Para poder reanimarla Y también tenemos Los barquitos de papel Ahora de una vez Explico Lo que usted Va a realizar La tarea Ya le digo Esto no va a ser De la noche a la mañana Miren Desde cuánto Tiempo Se los estoy dejando Después no van a decir Seño Es que usted no me dijo Seño Usted ya última hora Posteo la tarea Seño esto Seño lo otro No Desde Ahorita les digo Que tenemos Aproximadamente Tres semanas Para presentarlo Así que usted puede ir Ingeniándose Cómo lo va a hacer Bueno Elaborar un modelo De adorno aéreo Para cualquiera De los bloques A mí no me va a importar Si es para Conociéndonos Tejiendo relaciones Sembrando el futuro Construyendo nuestra convivencia Tendrá la medida De un metro Un metro No es mucho Un metro Es casi midiendo Que es Largo de sus dos brazos Entonces Por favor Tiene que medir Un metro Nuestro adorno aéreo Puede realizarlo De forma reciclable No hay ningún problema Si usted dice Seño Bueno pues Con periódico Con periódico Hagámoslo Ah Ojo con esto Para cualquiera De los bloques Entonces Si usted lo va a realizar Para Sembrando el futuro Quiere decir Que va a ser De color Verde Si usted lo va a realizar Para el área O el bloque De conociéndonos Tiene que ser De color Select Y en los demás bloques Pues también Si es anaranjado Naranjado Si es fusia Es fusia Pero no me va a estar Colocando un adorno aéreo Y Que le digo De color celeste Si es para Sembrando el futuro Entonces tenemos Que también Saber identificar Para eso usted ya tiene Ahí en su CNB También los colores Por si se le olvidaron Y también Tengo una pregunta pendiente Entonces Quiero preguntarle a Belinda ¿Cuáles son Los bloques Que tenemos? Los bloques De conocimiento O los bloques De aprendizaje Que tenemos En el nivel De educación Preprimaria Belinda Buenos días Señor Buenos días mamita Conociéndonos Tejiendo relaciones Construyendo Nuestra convivencia Y sembrando el futuro Muy bien Gracias Solo quería Recordarles Esto Porque Hemos tenido Una serie De Cambios Que quizá También ya se les Estaba enfriando Un poquito Esta parte Entonces Volvemos Volvemos Le va a hacer No solamente Para ahora Para ahora Sino quizá Bueno El año Entrante Le van a decir Bueno A usted Le toca Colocar el adorno Aéreo Juntamente Con su otra Compañera Entonces A usted Ya no se Le va a dificultar Quizá Usted Ya tiene Su parte Solo le dice A su otra Compañera Hagamos la otra Parte De un metro No menos Tiene que medir Un metro Quiero recordarles Que toda actividad Que ustedes Vayan a estar Realizando No se me va a pasar Desapercibido Al contrario Yo voy a ver La forma De cómo poder Obtener Esos trabajos No para quedarme Yo con ellos Sino al contrario Para poder ver Que usted Si lo está Realizando Y bueno Pues si tienen Alguna duda Yo estoy Para atenderles Y Gracias Por su atención Recuerde Que todo material Que tengamos En casa Puede servir Estos materiales Que tengo aquí Son Rollitos de papel Se le colocan Ojitos Pompones Lo que usted tenga Y es algo Muy creativo Hasta esto Podría ser Un adorno aéreo Miren Si nos basamos En esto Sería Sembrando el futuro Y a los niños Ay que bonito Señor Yo quiero uno Quiero uno Entonces Hasta uno Se motiva ¿Verdad? Entonces Todo lo que tengamos En casa Es material Aéreo Es material Perdón Didáctico Que nos puede servir Entonces Usted puede utilizar Y si ahorita Tiene alguna pregunta Que también necesito Darles otras aclaraciones Para esta semana Entonces Ya que tenemos El tiempo Voy a dejarles Ahí el espacio Para que puedan Preguntar Si tienen alguna duda Cerca de esta tarea Acerca de esta clase Si no tienen dudas Saben que me pueden Colocar un Un like Una manita Ahí En señal de que no hay dudas Gracias Débora Ángela Muy bien Gracias Belina ¿Tiene alguna duda? Acerca de esta tarea No Bueno Ahora quiero Especificarles lo siguiente Con respecto a la etapa Que vamos a tener En esta semana De didáctica De la educación No es La planificación Ya en sí Con todos sus elementos Es un borrador De la planificación Y de la agenda ¿Por qué les pido borrador? Algunas me están Planificando mal Es decir Si yo le coloco El contenido Solamente me están Integrando Ese contenido En la planificación Y borran Las otras cuatro líneas No es así La planificación Lleva cinco áreas Porque son cinco áreas Las que manejamos En el nivel De educación Preprimaria Es decir Ayer les fue posteada A la tarea didáctica De la educación Lo que ustedes Tienen que hacer Es de que Yo ahorita Opté por no Colocarles El por ejemplo 1.1.1 Porque usted también Tiene que saber Interpretar Por ejemplo Cuando nos vamos A la práctica Hay docentes Que no nos especifican Cuál es el contenido O el número Del contenido Solamente nos dan Un nombre Y ahí sí Que Dios le ayude Entonces Ahorita Yo no quiero decirle Mire si usted no sabe Cuál es el contenido Yo no la voy a ayudar No al contrario Lo que yo quiero Es que usted investigue Investigue de hoy a mañana Y si de plano Pues señor Yo no encuentro el contenido Yo la voy a ayudar Pero tampoco va a ser algo fácil Entonces Una vez le estoy avisando Que usted tiene que Ver el contenido Por favor Yo les puse ahí Por claves Les coloqué por claves Los nombres De los contenidos También la etapa Y también el bloque En el cual lo van a trabajar Entonces Esto solo es un borrador Usted puede hacerlo En un formato Que ya se le fue brindado Pero tiene que venir El borrador solamente De la agenda Y de la planificación Porque yo voy a empezar A ver Si usted lo está haciendo Conforme yo Se lo estoy requiriendo O usted lo está haciendo A su voluntad Ya les digo Hay muchas de ustedes Que solo me están planificando El contenido Que yo les doy Y no solamente Es un contenido Son cinco contenidos Los que usted debe Integrar No es correcto Que usted me esté Integrando solamente El contenido Que la señora me dio Y a punto Eso yo voy a planificar No Porque entonces No se está desarrollando Una agenda Como debería de ser Segundo Quiero que venga Con lapiceros De colores Correspondientes Ya les digo Miren los lapiceros Ahí están Ahorita quizá No los están Utilizando demasiado Pues ahí Los podemos utilizar Con esos lapiceros De colores Usted tiene que Planificar Y así mismo La misma agenda Cuando yo le dé El visto bueno A su borrador Que sería el lunes De la próxima semana Cuando usted Suba su tarea Yo voy a estar Muy al pendiente Yo la voy a calificar De inmediato Y le voy a decir Bueno La tarea que hay Podría ser esta Clave uno Tiene Ya permitido Planificar Para presentar Su clase Pero si yo le digo A la clave dos Ahí mismo En la plataforma Corregir su planificación Entonces yo me voy A abocar directamente Con ella Y le voy a decir Por qué Me tiene que corregir Su planificación En qué es lo que Estamos ahí Un poquito Con desfases Por qué Lo hicimos así Y también No quiero atrasar A las que van bien Entonces por favor Niñas pongamos Todo nuestro empeño Yo ya les expliqué Cómo planificar Pero si es necesaria Una retroalimentación Lo vamos a hacer Entonces Lo que yo menos quiero Es de que Nosotros vayamos A ir a rebotar Con las planificaciones No es así Lo que yo quiero Es que usted aprenda A planificar bien Y usted Sepa cómo se realiza Una planificación Pues si usted va A un lugar de práctica Y solo presenta Su contenido así Como se lo dio La enseñanza Le van a decir Que su clase está mal Y no le van a dejar Dar ni siquiera La mitad de su clase Mucho menos El inicio Entonces Por favor niñas Esta etapa Ya es Para entrar A la docencia directa Pero Antes Yo quiero revisar Los borradores Es decir Tienen ustedes Esta semana Hasta el próximo lunes Para poder enviarme Su borrador Hasta las 8 de la noche Se los prolongue un poco Con respecto De que a veces Les falla el internet Y pues No quiero Que tengamos inconvenientes Por estos Por estos motivos Entonces Si usted tiene Alguna otra duda Puede aclararla De una vez Puede decirme Mire señor Esto y esto Está pasando Con mi planificación Yo no sé Porque yo también Estoy para servirles Para ayudarles Y para enseñarles Ustedes pueden decir Mire señor Yo no puedo planificar Todavía A mí no se me quedó Muy bien Por eso les decía La vez pasada Si hay dudas Aclárenlas Porque después Yo no quiero decirles Este es un trabajo malo A mí no me gusta decir Que hay trabajos malos Sino al contrario Necesita mejorar Entonces Si alguien Tiene alguna duda Puede llamarme Puede escribirme Y también puede aclararlo Ahorita En este momento Si no hay dudas Me muestran Una manita Que también Necesito aclararles Otra situación Muy bien Geisel Gracias Ahí estamos Bien Vamos a ir con respecto A las hojas de evaluación Dentro de las hojas de evaluación O las herramientas de evaluación Yo les he pedido Que ustedes me realicen Hojas de trabajo Que ustedes me realicen Listas de cotejo Escalas de rango Pero No toda la vida Va a ser hoja de trabajo Y no toda Ahora Ya les logré quitar un poquito Lo que es la visión De la hoja de trabajo Pero ahora Se están adentrando Solo en lista de cotejo Lista de cotejo Lista de cotejo Y a veces No solamente Nos va a dar Para realizar Una lista de cotejo Variemos ahí un poquito Variemos en cuestión De Listas de cotejo Escalas de rango La rúbrica Ya les digo Lo vamos a utilizar Cuando sea de fuerza mayor Cuando tengamos que calificar A niño por niño Que eso regularmente Se hace a final de bloque Entonces Vamos a ir Aclarando esto un poquito Y como Bien ustedes ya lo saben Ustedes tienen que enviarme La planificación Con sus cinco elementos Después De que hayan realizado Su borrado Entonces Si hay necesidad De una retroalimentación Yo quisiera de que Ustedes Yo ya sé A quienes tengo Que retroalimentar Pero es bueno Que todas estén Entonces Ahorita Por la medida De clases Que tenemos Vamos a poder Realizar la retroalimentación Durante esta semana Que viene Espero yo Tener ya Todos los borradores Por favor niñas Quiero ver tareas En la plataforma Hay algunas Que no me están Enviando sus tareas Por favor Envíemelas Aún hay tiempo Solo Notifíqueme Porque si usted Me mandó una tarea Retrasada Y la aloja En otro lado Yo no voy a saber Entonces Notifíqueme Señor ya le envié Mi tal tarea Por tal y tal motivo Tal y tal razón Porque A veces Nosotros no somos adivinos Yo no tengo Una bolita de cristal Y no puedo Aquí saber Si Ulissa Si Geisel O si Belinda Hicieron la tarea O no la hicieron Porque no había internet O porque De repente El cargador Se arruinó O la computadora Pasa A mí me ha pasado Entonces Quiero decirles De que estoy Para servirles Nuevamente Y si alguien Tiene alguna otra duda Voy a aclararla En este momento Y si no Pues entonces Vamos a dar Por finalizada Nuestra clase El día de hoy ¿Alguien tiene dudas? Voy preguntando ¿Debora Ángela tiene alguna duda? No seño Todo claro Bueno Ángela ¿Tiene alguna duda? No seño Está todo claro Belinda Muy bien Geisel ¿Tiene alguna duda? No seño Todo lo tengo Todo claro Gracias Bueno ¿Yulissa Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda? Ya les digo Las dudas Surgen al momento De poder realizar las cosas Ahorita quizás Son mínimas O quizás No hayan dudas Pero Quiero animarlas Para que puedan Contar conmigo En cualquier momento Yo quizás Les he dicho Bueno Pues ahorita Estamos un poquito Fuera de tiempo Cuando me escriben Pero también Les respondo Entonces Estoy para servirles Y cualquier duda Que tengan Pueden Informarme Acerca de las dudas Pueden ahí Pues decirme Seño Tal cosa Yo no entiendo Seño Puedo ayudarme Con el contenido Seño Yo no entiendo Cuál es el nombre De este contenido Para que yo pueda ayudarla Entonces Muchas gracias Por haber asistido A su clase virtual Espero que les haya gustado Y hayan aprendido mucho Ya les digo Son mínimas cosas Que tenemos que ir aprendiendo Que son parte de Entonces Espero que estén cumpliendo Con tareas también Si no me han enviado tareas Por favor Escríbame Seño Esta es mi tarea De tal y tal curso Porque yo voy a ser Muy comprensible En ese momento Y decirle Pues también Yo soy estudiante Fui estudiante Y también sé Que ustedes Tienen la necesidad De exponer La razón Por la cual No me enviaron La tarea Entonces Sin nada más Que decirle Muchas gracias Por el tiempo Gracias al colegio También Por brindarnos Este espacio En esta plataforma Y así es Que quedamos despedidas Pueden activar Su micrófono O solamente Decir adiós Ahí con una señal No me enviaron No me enviaron No me enviaron